En este sencillo ejemplo mostraremos cómo renombrar una carpeta. Accediendo a la carpeta Libros y luego dentro de Calibre, elegimos una de las carpetas para cambiarle el nombre. Vamos a mostrar dos maneras para hacerlo. La primera forma, seleccionando la carpeta con un clic izquierdo, podemos modificar directamente el nombre de la carpeta. Si no, podemos hacer clic derecho y del menú que se despliega seleccionar la opción Cambiar nombre. Finalmente, ingresamos por teclado el nuevo nombre de la carpeta. Y listo, ya hemos renombrado la carpeta. ¡Gracias!